¿Qué rollo cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chulas, bienvenidas y bienvenidos a un merequetengue más El día de hoy tengan un excelente inicio de semana por cierto Yo soy Sam Soto, mucho gusto, pásale a lo barrido el día de hoy Canal de lo más tendencia en redes sociales, polémica y uno que otro chismes Así que bueno, primero que nada váyanme comentando con esas cosas tan deliciosas que se echan Que van a desayunar, comer, cenar o beber Yo ya saben, no hay pierde, cafecito, saludcita y provecho para todas y todos Ay que rico Bueno, ya mucho guara guara la cuchara y qué rollo con el pollo el día de hoy chulas Bueno, pues resulta que ahora sí soy un chismólogo profesional Y bueno, también gracias a ustedes y a una seguidora en especial Por ahí no recuerdo el nombre pero chula tú sabes quién eres Muchísimas gracias ya que ella me ayudó a investigar este merequetengue Como bien leyeron en el título de este video se percataron por la miniatura Bueno, caímos en cuenta de que Isabel Vlogs le copia todo lo que hace a Ruti San Bueno, no todo, una que otra cosa y viceversa Pero bueno chulas, esto a qué se deberá Ustedes váyanme desmenuzando el pollo aquí abajo Tal vez será alguna táctica para tener más seguidores, más seguidoras Qué está pasando Yo por ahí en el merequetengue del día de ayer Comenté que esto era debido pues a una táctica que realizaba Isabel Vlogs Para poder llegar a la placa del millón de suscriptores ¿Qué pasó? Que una chula me comentó Oye San, qué raro que hace algunos días Ruti San subió un video haciendo lo mismo Con su esposo Intercambiando diálogos enojada con él Porque no le regaló un detalle Que se festejó en, pues allá hay un día festivo, ¿no? En Japón Por cierto, quien no conozca a Ruti San Pues que es, que no creo, ¿verdad? Porque todos aquí conocemos a Ruti San Ella es una mamá mexicana Que bueno, se casó con un japonés Y viven allá en Japón Es toda la vida diaria Qué hacen en Japón Cuáles son sus costumbres Cuáles son sus creencias Sus actividades Y allá vive Y bueno, también tiene unos hijitos Con su pareja, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ella subió un video Como les comento Donde estaba alegando Y bueno, pues ahí medio peleando a su esposo Obviamente, él pues nunca da la cara Porque no lo puede grabar Por cuestiones personales Y del trabajo Entonces, ahí estaban intercambiando diálogos Jijijijajaja Las mismas posturas Las mismas risas El mismo método de conversación Y bueno, no sé ustedes Qué es lo que opinan Yo personalmente digo que A lo mejor No es que se copien Porque antes decía copiar No es que se copien Lo que hace la una de la otra Sino Incluso Hasta dudo Si se llegan a hablar Pero Lo que yo pienso En mi opinión personal Es que como que se copian Ciertos videos Ciertos títulos Como lo digo Por la placa del millón de suscriptores A lo mejor ya está buscando Abrirse Más espacio Y como que ya a veces Las ideas se acaban No sé No sé Chuladas Ustedes déjenmelo saber Aquí abajo Yo pienso que a lo mejor Isabel Vlog Si quiere agarrar ideas De otras mamás youtubers Y bueno Aquí ya lo desmenuzamos Ya lo demostramos Que le robó la idea A Ruti San De pelear al esposo Frente a la cámara De echar el guaraguar A la cuchara Y bueno De rellenar el video Por así decirlo Pero bueno Ustedes Dejen su opinión Aquí abajito Y salud ¿Saben qué es lo más curioso? Que no hace mucho Ruti San Llegó Y pasó el millón De suscriptores Y por ahí le va Pisando los talones Isabel Vlogs También otra cosa Muy curiosa Es que este video Que subió Ruti San A lo mucho Tiene una semana De haberlo puesto Aquí en YouTube Pero bueno Juzguen ustedes Ya les dije Ustedes son Quien tienen La última palabra Somos comunicativos Y pues A darle ¿Verdad? Abrazos Bendiciones Y muchos saludos Y besos Para Tenag Gaona Angélica Morán Saludos Mi amiga Latina En Taiwán Un besote Wildchild Fabi Un abrazo Y un beso enorme Cristina Contenido Pink María del Rayo It's Me Jimena Con G Min GC Luisa Cocina Y más Alondra Blocks Diana Y Castañeda Ana Lilian 79 Ernestina Rodríguez Cristina Quiroz De De Sten Y B María Esparza Marta Romero Mi Blanquita Mendoza Un beso Y un abrazo Y doble saludo Por si no te llegué a saludar Anteriormente se te quiere mucho También para ti Pati Gutiérrez Lidia Flores Y mi madrina de Texas Mari Ya sabes También por ahí para mi Jessy Castillo Les quiero muchísimo Y bueno Si ustedes quieren un saludo El día de mañana Pues que les parece Si me comentan Aquí abajito Pues con una carita enojada Vamos a andar Todos mulos Y peleando Así como lo hizo Isabel Blocks Y Ruti San ¿Verdad? ¿Por qué no? Con una carita enojada Si quieren un saludo El día de mañana Y a continuación Les voy a dejar El clip De Ruti San Y de Isabel Blocks Para que ustedes Saquen sus comparaciones ¿Es mera coincidencia? ¿O Qué rollo con el pollo? ¿Se copian Una a otra? ¿Y qué está pasando aquí? Desmenúsenme Todo este pollo Bueno chuladas Sin más ni menos Nos vemos el día de mañana Besos Abrazos Y bendiciones Y pues déjenme a cabo El cafecito Ya estando aquí Pues ya Saludcita Bueno chuladas Ahora sí Les dejo Ya saben Una carita enojada Si quieren un saludo El día de mañana Bye ¿Yo gano qué? ¿Te ganas? Que no me enoje Porque no me regalaste nada El día 14 de marzo Que fue el día blanco No me regaló nada amigos Ni un chocolatito Ni un Ay mi amor Happy Valentine No happy white day Nada amigos Nada Y ya Y dije yo Ay a lo mejor Al siguiente día Me va a llegar Con un Con un postrecito No nada amigos Yo no te dije Yo te dije Yo te dije Yo te dije Recuerda que hoy Era el 14 de marzo Así no tuviste Que gastar en mí Así te dije Y yo lo que esperaba Era que mi amorcito Dijera Ay pero no Si me acordé De ti Te compré un chocolatito No amigos No amigos En serio Cero Dijera Debiste ponerlo Aunque sea Un dibujito Del corazón Y ya Te perdono Con eso Pero ni eso Amigos Ni eso Ahorita La señora del seguro Que va a venir Es la del seguro Del coche O del seguro De vida Ah el de vida Es que yo ni sé Amigos Yo tengo seguro Pero yo ni sé Lo tengo que actualizar Cada año No obviamente Pero ya ni me acuerdo Yo de cuál es Si el de coche O el de vida Ah no El de coche Lo acabo de renovar Ahora que cambiamos El carro Amigos Mañana y se me acerca Y me quiera abrazar Y yo bien Y yo bien enojada Que Five Five what Five fingers Cállate Ay Dios mío Luego se me acerca Y yo bien enojada Chicos Pero súper enojada Y llorando Y Quién sabe Qué pasó en el sueño Yo corrí Grité Lloré De todo hice Yo estaba Muriéndome en vida Porque Mr. Gringo Me había engañado No No era engaño Era otra cosa Era como No era engaño No No era de eso Era otra cosa Que Me quitó a mi Wayne Y pues claro Que más lloré En el sueño Porque me quitó A mi Wayne Y Oh Se llevó el camper Se llevó a mi Wayne Y a mí me dejó En la casa Como cuando se separan Las personas Que agarran Sus cosas Y se van Pero así le hizo él Pero él se llevó El camper Y yo luego Me 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 Pensé En el sueño Tal vez se fue A la laguna Y luego dije En el sueño No pero es que No pueden Ir a la laguna Porque pues Todo está cerrado Como pensando Que viviendo La vida real Del virus ¿Verdad? Que tenemos el virus Y que no podemos Salir a ningún lado Entonces cuando yo Entonces cuando yo vi Que se llevó El camper No estaba No estaba Su troca No estaba El camper No estaba Wayne Y más lloré Porque pues Mi niño Entonces En el sueño Se había ido Con mi Wayne Con el camper Con la troca Y quién sabe Para dónde le dio Y ahí es cuando Paré el sueño Y ya no Ya no supe Qué más Pero fue de otra cosa No fue como De engaño Fue como un pleito Que tuvimos Y que me voy Y que Y que él Y yo me quedaba Y que me quitó A mi Wayne Y bueno Cositas así Eso fue el sueño No fue de engaños Pero bueno Lo bueno Que fue un sueño Y pues yo sabía Que era un sueño Como que en mi consciente Sabía que Estaba soñando Pero se sentía real